... Hagamos de cuenta que venimos lanzados en recta principal Estamos arribando a una frenada muy violenta Para que la audiencia lo entienda Se llega a 290 kilómetros a este punto Y nos aproximamos justamente a la chicana número 1 Que se transita a 98, 100 kilómetros Se ingresa con la delantera izquierda en lo posible Se busca quedar en forma lineal a lo que va a ser el tránsito de la segunda chicana Acá no hace falta tener un cono Y les explico por qué Porque se busca justamente que el auto vaya en el interno Y este piano, que está puesto a propósito, es metálico este piano Si este piano se aborda mucho, te saca de línea El ideal entonces es funcionar desde la raza blanca a este punto Para que el neumático delantero derecho justamente esté lo más plano posible apoyando Vamos a la salida de lo que es la chicana número 1 Se dobla a 98, 100 kilómetros Y se va justamente Nos vamos al Curbón Sur En donde de primera vamos a ir hasta sexta marcha Vamos a ingresar a lo que es la última chicana Sin tocar, insisto, el cono Ir por este tránsito Esta parte ven que es el este El auto tiene que ingresar bien y no pasarse Si no queda muy cerrada la salida El ideal es pisar del piano celeste E intentar tomar parte de la zona roja La curiosidad de la salida de este piano También sin ser metálico Ven, está el piano, la zona roja que es el ideal Y acá hay un sobre piano Que hay que tratar de no usarlo Porque si no el auto vuela Y transfiere mucho Y el auto se desacomoda Con la misma maniobra A tratar de salirlo lo mejor traccionando posible Con lo cual hay que ser muy suave Hay que tener en cuenta que los autos tienen poca carga dinámica Se viene al piano Y se utiliza el piano y la zona verde también Con esto cerramos la vuelta Nos vamos al Curbón Norte Desde primera marcha hasta lo que es sexta marcha Para cerrar la vuelta e ir a la recta principal KCH Rethink Productivity